Gambeteros, hace unos días les comentábamos que Orbelín no ha renovado con Cruz Azul y Tigres obviamente al saber esto se lanzó con todo por el maguito, pero ya se echaron para atrás. Según varios reportes, Orbelín sigue sin renovar y podría salir libre del Cruz Azul en unos meses y Tigres ha estado preguntando a su entorno por él para poder llevárselo gratis. Pero las vueltas y la tardanza de Orbelín hartó un poco a los universitarios y ya mejor desistieron, ya mejor su objetivo es otro, pero de ese les comentamos en unos momentos. Tigres ya se bajó, pero quien sigue el pendiente de la un jugador del Azul es Rayados y si no renueva pronto se va libre, plan con maña de Orbelín o renueva después de las copas de verano. Comenten acá abajo mis gambeteros. Como les dijimos mis gambeteros, Leo Fernández no se va de Tigres, convenció a Herrera, pero le dio una advertencia. Según Mediotiempo Herrera le dijo al charrúa que no le garantiza la titularidad y que va a tener que pelear por minutos en la muy competida delantera Tigre, pero pues considerado está y se va a quedar. Como les dijimos al principio, Orbelín ya no llega a Tigres, ahora su objetivo es otro. Según varios medios, Juan Pablo Vigón llegará a Tigres en los próximos días, 3 millones de dólares que le servirían a Pumas para reforzarse y para alimentar las arcas, ya que el dinero escasea en el Pedregal. La neta, era una oferta que no podían rechazar. Vigón llega a un muy completo equipo de Tigres, va a pelear un lugar en el equipo y deja a Pumas donde hasta Capitán era. ¿Les late Vigón en Tigres o ya se precipitó? Los leemos acá abajo. Obviamente en Pumas, al saber que se les va Vigón, ya andan buscando el reemplazo porque no quieren quedar débiles. Según el francotirador Kevin Castañeda, de Toluca sería el que tome el lugar de Vigón y aunque tendrán dinero para pagarlo, los Pumas se van a ver bastante hábiles. Los Pumas buscarían un préstamo y el Toluca no vería nada mal una operación así porque les interesa el jugador. No lo quieren vender y un préstamo serviría para darle minutos. Negociazo Puma. Vamos con Rayados, que ya por fin va a poder contar con Esteban Andrada, pero cómo se las hicieron cansada. Se supo gracias a varios reportes que aunque el arquero ya estaba con Monterrey y podía presentar pruebas médicas, no podía dar declaraciones ni entrenar con el equipo hasta que no se viera reflejado el pago que faltaba por el arquero en las cuentas de Boca. Andrada hasta tuvo que regresar a Argentina para destrabar la situación y ya cuando cayó el pago ya se le autorizó todo. Ya está en la pretemporada con la pandilla. Boca no se anda con tonterías, pago completo o nada. Y ya que andamos con Rayados y su pretemporada, Vincent Janssen se regresó a la Sultana del Norte por una lesión. Y esas no son las malas noticias. Según Multimedios, el Toro tiene un desgarre en el ingle y se confirmó que estará afuera por lo menos un mes. Pésimas noticias para Rayados que probablemente no podrán contar con Janssen en el inicio del torneo. Nico Sánchez llegó a Querétaro, entró y se fue. No pasó las pruebas médicas y se convirtió en jugador libre. En un comunicado, Gallos Blancos dijo que el jugador no formará parte del plantel para el siguiente torneo por una lesión de rodilla de la cual se va a tener que operar. El jugador antes de intentar fichar con alguien va a tener que sanar. Así que el defensor se queda sin equipo hasta que se recupere. ¡Ánimo, Nico! Pues lo de Macías con el Getafe es cuestión de horas, mis gambeteros. Y para hablarnos de este fichaje, ¿quién mejor que Reinaldo? Adelante, crack. JJ Macías y el Getafe. Michel lo conoce y sabe lo que juega el delantero. Y la verdad, Macías fue un muy buen jugador con la fiera. La verdad, la rompió. Pero últimamente con Chivas no ha estado de lo mejor. Pero su calidad ahí está. Recuperará el nivel pronto para destacar en Europa. ¿Y qué puede aportar en el viejo continente Macías? Hola, mis queridos gambeteros. Pues el nivel actual de Macías, todos sabemos que ha sido bajísimo. Todos pensábamos que en el Preolímpico y en el mismo equipo del Jimmy Lozano, pues iba a ser titular y la iba a romper en este equipo de los Olímpicos. Pero la verdad, fue banca en el Preolímpico y realmente no se ha ganado la confianza del Jimmy. Ha perdido titularidad, ha perdido piso con la selección. Así que veremos qué pasa en los Olímpicos con JJ Macías. Y de esta posibilidad que se le presenta para ir a Europa, pues espectacular. Creo que nadie se lo esperaba, sobre todo por el nivel bajo que está viviendo JJ. Pero bueno, su calidad nadie la niega y es por eso que a lo mejor Michel y el mismo Getafe se lo quieren llevar porque saben que es un prospecto a futuro. A ver qué pasará, qué le puede aportar. Muchos goles, calidad, calidad, porque la tiene JJ Macías. Solo va a depender de él si quiere triunfar en el viejo continente. Obviamente lo de Macías dejará un hueco en la delantera rojiblanca. Y no, no traerán a ningún refuerzo. Fue de su reemplazo, ya está en Chivas. A Chivas le está costando muchísimo trabajo cerrar fichajes. Que les venden caro, que no les quieren prestar jugadores, que sí les venden, pero que les manden a Beltrán. En fin, Chivas nada más no puede reforzarse. Es por eso que Peláez le dará oportunidad a los del Tapatío para cubrir y competir ciertas posiciones. Pero en el caso de Macías, sería Oribe Peralta el que entre al quite. Sí, mis gambeteros. Según el francotirador, Buse le daría mucho más protagonismo a Peralta que no ha funcionado en Chivas. En el rebaño creen que no tarden en explotar de nuevo, así que no buscarán un refuerzo de fuera. Y usarán lo que tienen en casa para cubrir la sensible baja de Macías. ¿Se viene el segundo aire del cepillo? ¿Cómo lo ven, mis chivas hermanos? ¿Les late? Comenten acá abajo en los comentarios. El AME viajó a Estados Unidos como parte de su pretemporada. Y Solari se llevó a seis canteranos para hacer esta gira con el primer equipo. Lo que sorprende es que la lateral derecha del equipo va a estar muy competida. Y quizás no sean ni Layun ni Jorge Sánchez los que van a ocupar esa zona. Según fuentes dentro del club, sería Emilio Lara el lateral por derecha los primeros partidos del torneo. Y esto tiene un motivo. En un principio, a Layun le quitarían responsabilidad defensiva y lo usarían más al ataque. Y Jorge Sánchez está concentrado con selección. Entonces Lara sería titular para los primeros partidos del torneo, en donde las Águilas tendrían varias bajas. Esto obviamente va a generar una competencia interna con el puesto. Cosa que también quiere Solari porque esto eleva el nivel del equipo. Pues las ventajas de tener buenos canteranos aquí se notan. Otra cosa que han hecho en el AME es dar de baja a muchos jugadores. Han traído pocos, pero pues diario anuncian salidas. ¿Se volvieron locos? No, lejos de eso. Según la cuenta de Twitter Apunte1916, se está haciendo una limpia y se están deshaciendo de jugadores con pocos minutos de juego. Y esto es para generar muchísima más competencia, como el caso de la lateral derecha. Pues va a quedar un grupo compacto en donde se va a luchar a muerte por los minutos. Más que refuerzos, Solari busca competencia interna. Y no tener jugadores ahí que nada más le ocupan espacio en la plantilla. Inteligente lo del indiecito. Gambiteros, esto fue todo en Mexicanotas. Nos vemos mañana con más información. Los quiero mucho. Adiós.